Y de Puebla para el mundo, ellos son los pitotones Quiero enamorarte, quiero yo besarte Quiero acariciarte, quiero enamorarte y hacerte feliz Quiero enamorarte, quiero yo besarte Quiero acariciarte, quiero enamorarte y hacerte feliz Ay no, 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 no quiero llorar Ay no, 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 no quiero sufrir Ay no, 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 no quiero llorar Ay no, 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 no quiero sufrir Vaya, vaya Eres vanidosa Eres detallosa, eres caprichosa Eres muy celosa que no aguanto más Eres vanidosa, eres detallosa Eres caprichosa, eres muy celosa que no aguanto más Ay no, 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 no quiero llorar Ay no, 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 no quiero sufrir Ay no, 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 no quiero llorar, ay no, 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 no quiero sufrir Ay no, 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 no quiero llorar, ay no, 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 no quiero sufrir Ellos son los chiquitones Ay no, 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 no quiero sufrir Ay no, 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 no quiero llorar Ay no, 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 no quiero sufrir Gracias por ver el video.